Satisfacción total ver a Miguel Aroca, pues amigo nuestro, compañero del arma, alumno de todo en el Munera Club de Fútbol. Partido de hoy, pues te pregunto lo mismo que a tu colega del Villarrobledo, pues lógicamente de pretemporada y para ir poniendo cosicas en su sitio. Sí, sí, un partido pues, sobre todo para cargar piernas, hacer más entrenamientos y bueno, pues nos habéis dado la oportunidad y hemos venido aquí a este campazo que es para disfrutar y a los chavales, pues ya te digo, no les podemos pedir más. Una primera parte muy buena y después la segunda, pues con el bajón un poquito físico y los poquitos entrenamientos que llevamos tanto nosotros como Villarrobledo, pues ya es lo que tú dices, un partido de pretemporada. Próxima pregunta era esa, precisamente sesiones que lleváis ya de entrenamiento. ¿Partidos ninguno, ese primero? Partidos jugamos el saludo pasado contra Tomioso Nacional y este contra Villarrobledo y bueno, seis sesiones de entrenamiento. Ya empezamos dos semanas, de momento la gente se va acoplando, no tenemos tampoco un equipo hecho y bueno, pues hay que probar, probar jugadores, probar lo que te falta y bueno, pues poquito a poco avanzando y viendo lo que nos puede hacer falta y jugando pues mira, contra estos partidos pues te vienen muy bien para la resistencia, para cargar piernas, para ver futbolistas y hay que seguir y ver dónde podemos llegar. Y gente muy joven, yo ahí veía casi cadetes algunos, ¿eh? Sí, gente muy joven, en tercera pues lo han pasado mal, ha renovado muy poquita gente y bueno, pues ahora nos tenemos que adaptar con lo poquito que va viniendo, es verdad que tenemos cinco o seis futbolistas que están probando en tercera división a ver cómo les va y bueno, pues ahora nos toca esperar, gente joven, mucha gente de Munera, gente de algunos de aquí de Villarrobledo que he conocido yo en el Provencio y ya te digo, pues prácticamente vamos teniendo ya once o doce futbolistas concretos pero nos faltan pues seis, siete fichajes, no nos faltan la verdad. Un hombre muy joven, como lo eres tú, ya de entrenador de equipos de campanillas, pero eres muy consciente de que tienes un reto importante por lo que acabas de decir, el Munera acaba de descender y allí les gusta el buen fútbol, como a todo el mundo. Bueno, sí, tenemos la cabeza en nuestro sitio, desde la directiva que me lo decía, porque bueno, sabemos todo el mundo la preferente que se ha quedado que se ha quedado una preferente pues que es prácticamente una mini tercera y bueno, pues hay que saber, hay que partir de la base de que sabemos que en Munera pues prácticamente del año pasado han quedado cuatro y tenemos que hacer un equipo, recomponerlo, completamente nuevo y eso pues no es fácil, no es fácil, al igual que Manolo con Villarrobledo, pues hay que darle muchísima paciencia, muchísimo tiempo porque al final no es fácil recomponer un equipo entero, entonces bueno, pues nuestro objetivo sí es estar arriba, es hacer buen fútbol sobre todo en casa para que la gente siga contenta, pero sí que tenemos los pies en el suelo y la cabeza bien puesta de que ascender pues va a ser muy difícil. Sí, lógicamente, entonces este no es el equipo definitivo ni Cristo con los fundos, claro. No, ya te digo, hay mucha gente a prueba, pero bueno, tampoco va a variar mucho, el equipo de la primera parte prácticamente pues había algunos chavales que sí que estaban a prueba, pero sí que la base sí que estaba, en el segundo tiempo sí que son más cambios pero también hay gente que va apretando, pero ya te digo que nos falta pues fecha límite, nos hemos puesto prácticamente 14-15 de agosto para que vengan esos 5-6 futbolistas que sí que tenemos visto y que sabemos que nos van a ocupar las plazas donde ahora tenemos un poquito más de carencia y bueno, pues después de esa fecha supongo que sí que estará el equipo completo y pues de aquí tendremos que ver los jugadores que nos han servido durante esta pretemporada y prácticamente pues hacer 16-17 fichas y contar con un filial que van a tener munera y que al final son los que, la cantera son los que tienes que apostar por ellos y sobre todo en estos pueblos y con ese equipo nos quedaremos. Efectivamente. Juventud divino tesoro, Miguel, porque yo he visto que los chavales no se cansaban y hasta incluso muy rápidos y muy listos algunos. Habría que ver el gol que os han anulado, claro, el linear para eso está, pero no sé, habría que verlo. Bueno, es muy difícil, son jugadas muy rápidas, muy difícil, pero bueno, tanto como dices estos partidos el resultado es lo de menos, yo me quedo con la primera parte, que hasta la lesión de Agali que ahí ha habido un poquito de desconcierto, pues ya viene el primer gol de calle pero yo creo que la primera parte casi todo ha sido bueno, lo malo lo corregiremos en los entrenamientos y lo bueno pues tendremos que ir mejorándolo. Y la segunda parte pues ya los chavales, cada uno que hay más gente a prueba quiere demostrar más cosillas de lo normal y el equipo ya se parte un poquito ellos son jugadores todos de segunda B, todos sabemos dónde vienen y son más listos pero ya te digo que ni el resultado será bueno para Manolo, ni bueno para mí, ni malo, nada, lo de menos y bueno, pues ya te digo que la primera parte me ha gustado mucho y casi todos los que han jugado pues sí que han aportado y la verdad es que me voy muy contento. Las segundas partes en la pretemporada es que, entre comillas, suelen sobrar por aquello del carrusel de cambios. Agali, sí, era mi pregunta próxima, yo creo que ha sido prácticamente el solo porque ha sido en el salto en el que ha habido luego un balón al palo, estaban fuera de juego, ¿qué le ha pasado? Bueno, Labritro dice que había sido un cabezazo con Lolo, no sé si ha sido con Lolo, me ha dicho, no me recuerdo, o Suso y que había sido un cabezazo y que bueno, pues le ha dado la parte de aquí del pómulo, se le ha metido un poquito para adentro está en el hospital y prácticamente pues no sabremos ahora lo que será, le harán rayos y vamos ahora para allá a ver qué ha podido ser y animarlo un poquito porque es una baja importante más ahora y es un chaval que ya pues mucha gente lo conoce del año pasado en la etapa del Provencio y bueno, pues sí que terceras lo han querido también y al final no ha podido ser y esperemos que no esté mucho tiempo fuera de los terrenos de juego y que no sea nada, un susto y poco más. La parte negativa siempre de estas cosas. Bueno, y de aquí para adelante, Miguel, que ahora más carga de entrenamiento, lógicamente porque la pertemporada está para cargar pilas, partidos entre medias, esto habrá que, lógicamente, conjugarlo muy bien, no vaya a ser que nos equivoquemos. No, sí, por supuesto, mañana descansaremos pero el viernes ya entrenaremos, el domingo tenemos otro partido contra las mesas en casa y luego pues semanas intentaremos alternar de tres, cuatro días hasta el día 28 que es la primera jornada y bueno, pues la verdad es que a los chavales no se les puede pedir más porque son chavales, como todo el mundo sabe, con trabajo y tienen un compromiso bestial y la verdad es que bueno, pues entrenar a tope y llegar a tope para la primera jornada y empezar con buen pie en la liga, que es lo que queremos todos y llevar una dinámica positiva durante el año. Y por último, el dato un poco anecdótico, por así decirlo, ¿qué hace un chico como tú en un sitio como este? Es decir, Mateo, ¿qué hace Mateo aquí ya? ¿Ha vuelto este hombre? Bueno, pues me va echando una mano del tiempo que llevo de entrenador, que llevo tres años y la verdad es que como tú dices, pues para esto creo que soy joven, aunque nunca se puede decir nada y bueno, pues me va echando una manecilla, ahora está aquí conmigo y sale 30 minutillos y bueno, pues aprendemos todos un poquito de él porque aunque ya no he entrenado como antes pero hoy las lesiones no lo han respetado en este aspecto, pero tiene experiencia, tiene garra, lucha y bueno, pues aquí ya, ¿qué os voy a contar de él? Gracias Miguel, suerte en tu andadura por el Munera Club de Fútbol y que cristalice todo, gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros.